El Departamento de Audio y Video de la Escuela de Comunicaciones y Bellas Artes, Vidal M. Treviño, tendrá su Festival Anual de Medios y Cinematografía este 17 y 18 de marzo en el Centro Cívico de Laredo. No te pierdas la oportunidad de tener talleres con profesionales en las áreas de radio, televisión y cine. Ven, disfruta y aprende. Para más información sobre el evento y nuestros concursos, búscanos en nuestras redes sociales o llama al 273-7800. Gracias por ver el video.